TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El candidato explica por qué el aval de Opción Ciudadana cuando sus raíces son de la Alianza Verde. Venimos de las bases del Verde. Hemos trabajado ya muchos años apoyando realmente todo el liderazgo que se ha logrado formar del Partido Verde dentro del departamento. Efectivamente solicité respaldo, solicité el aval por el partido, pero quien actualmente está como senador tiene toda la potestad de poder volver a aspirar. Fue su intención. Así las cosas pues no había posibilidad de dar otro aval dentro del departamento para la misma aspiración política. Y es ahí precisamente donde afortunadamente a nivel nacional el Partido Opción Ciudadana nos abrió las puertas, nos dio el espacio y decidió apostarle a gente nueva, a gente joven, a gente preparada. Porque ya el partido a sí mismo lo ha asimilado, lo ha entendido de que a esto hay que apostarle con gente nueva, a esto hay que apostarle con gente preparada. Que efectivamente es hora de renovar la política en nuestro país. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.